Noticiero Venevisión La Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe permanecer en unión cívico-militar para asegurar la seguridad y defensa de la nación. Durante el desfile en conmemoración por la firma del acta de la independencia de Venezuela en sus 212 años, el jefe de Estado también felicitó a los militares por celebrarse el día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes están, como se ha demostrado en estos años, una gran responsabilidad, la responsabilidad de ser la columna vertebral de la integridad territorial de Venezuela, de la unión de nuestra patria y de la defensa y seguridad de todo el territorio nacional, de nuestros mares, de nuestros aires. Ustedes tienen que tener cada vez más conciencia que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, cohesionada, clara en su doctrina, clara en su misión, es y será por siempre. Ahora sí será la columna vertebral perpetua de la unión de la patria, de las garantías constitucionales del pueblo, de la paz, la seguridad y de que nunca jamás, hermanos y hermanas militares, nunca jamás, el territorio de nuestra patria sea aullado, sea mancillado por la bota infernal y criminal del imperio norteamericano o de cualquier imperio del mundo. En la actividad participaron más de 15 mil efectivos militares, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, divididos en sus distintos componentes, ejército, armada, aviación y guardia nacional. Estados Unidos felicitó a Venezuela por el aniversario de la firma del acta de la independencia. El secretario de Estado del país norteamericano, Anthony Blinken, aprovechó la ocasión para solicitar que en la nación se realicen unas primarias con condiciones favorables. Aseguró que Estados Unidos continúa brindando un apoyo inquebrantable en la realización de los venideros comicios. Durante la sesión solemne de la Asamblea Nacional con motivo al Día de la Independencia de Venezuela, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, propuso iniciar una campaña para denunciar y llevar a la justicia a las personas que han atentado contra la institucionalidad democrática dentro y fuera del país. En el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, el diputado Jorge Rodríguez manifestó que a 212 años de la declaración de la independencia, la nación se encuentra más fuerte a pesar del bloqueo internacional. Como diputadas y diputados de Venezuela, que iniciemos desde hoy día, día de nuestra patria, día de nuestra independencia, una campaña en todo el territorio nacional para denunciar y responsabilizar a los criminales, al criminal de Donald Trump, al criminal de John Bolton, al criminal de Elliot Abram, a los criminales que sometieron a Venezuela a la peor agresión que haya vivido en 212 años. Una campaña que establezca responsabilidades de aquellos que habiendo nacido en esta tierra, que habiendo nacido con el gentilicio de venezolanas y venezolanos, se atrevieron a pedir destrucción y muerte contra sus propios hermanos de sangre. El viceministro antibloqueo, William Castillo, en su discurso de orden hizo una retrospectiva de los sucesos que marcaron aquel 5 de julio de 1811, momento que dio inicio a la gesta independentista de Venezuela. Aquella mañana cerca de aquí, en la entonces iglesia de Santa Rosa de Lima, el Supremo Congreso de Venezuela, como hemos escuchado, nacido en los sucesos de abril, declaró la independencia absoluta de Venezuela. Recogiendo el sentimiento popular y rompiendo el silencio en toda la América Española, un grupo de venezolanas en colectivo alzó la voz y declaró al mundo que nos constituían como pueblo libre y soberano en una sola nación. Ese día empezamos a dejar atrás la larga y dolorosa noche colonial. Fue el día en que vivimos por primera vez en el espejo de la historia nuestro agosto. William Castillo aseguró en su discurso que Venezuela expresó aquel 5 de julio de 1811 que su pueblo es una potencia política de vida, que a su vez se expresó en un acto de creación histórico que concluyó en una de las gestas independentistas que marcaron el continente americano. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Enevisión. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también se pronunció por el aniversario de la firma del acta de la independencia de Venezuela, asegurando que la nación se caracteriza por ser noble, heroica y admirable. A través de una misiva dirigida a su homólogo Nicolás Maduro, el mandatario nicaragüense resaltó la soberanía, autodeterminación y esfuerzo que ha pasado Venezuela en los últimos años. Aseguró que pronto el gobierno nacional tendrá triunfos llenos de vigor y gloria. Este miércoles se realizó la tradicionalizada de la bandera nacional en conmemoración del 5 de julio de 1812, vía de la firma del acta de la independencia y también día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta fusión cívico-militar-policial bajo la égida del pensamiento militar bolivariano y el concepto estratégico de la nación, jura y reafirma en esta fecha de libertad e independencia que se mantendrá fiel, rodilla en tierra, garante del respeto a la constitución y a las leyes de la república, defensora de las instituciones del Estado y de la voluntad democrática de las mayorías, que no es más que el ejercicio de la soberanía e independencia de la nación. Asimismo recordó que con este hecho la nación se transformó en el primer país de Hispanoamérica y el tercero de América en declarar su independencia. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tueck, defendió la necesidad de que las próximas elecciones primarias en Venezuela, pautadas para el día 22 de octubre, sean transparentes e inclusivas. Argumentó que para ello se deben levantar las restricciones para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos. Consideró que los obstáculos observados, como la inhabilitación de representantes de la oposición para ocupar cargos públicos, deben ser levantadas. En este mismo ámbito, Tueck señaló que el informe de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra reconoce ampliamente los avances de la cooperación entre el gobierno y otras instancias oficiales venezolanas con el organismo de la ONU que dirige entre los que mencionó el acceso a centros de detención civiles. La candidata a las primarias por el partido 20 Venezuela, María Corina Machado, aseguró que solo una victoria amplia el próximo 22 de octubre permitirá a los venezolanos avanzar hacia el cambio político. Machado confía en su liderazgo, dice no tener miedo e insiste que irá hasta el final por la unificación del país. Porque vamos a tener la legitimidad y la fuerza de un país que volvió a salir a la calle y que dice yo elijo. Por lo tanto, quiero pedirle a los venezolanos que el 22 de octubre tengamos una victoria avasallante. Agradeció la solidaridad de dirigentes nacionales, así como de presidentes, expresidentes y líderes mundiales tras el anuncio de su inhabilitación. Recordó a los venezolanos en el exterior que tienen oportunidad hasta el 9 de julio de registrarse en la plataforma digital para participar en las primarias. En la castellana, Euclides, Sotillo, Noticiero, Benevisión. El Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y NAMED pronosticó que en las próximas 48 horas continuarán las precipitaciones en la Gran Caracas. Así lo confirmó el pronosticador José Sánchez, quien precisó que las precipitaciones se generarán en el Valle Capitalino al final de la tarde de este jueves. Por efecto del calentamiento diurno y la zona de convergencia intertropical muy activa, originan áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable. También estamos esperando para las horas de la noche y primeras horas de la madrugada del día viernes, el ingreso de la onda tropical número 16. Además, informó que para lo que resta del periodo de lluvias en comparación al 2022, se estiman que ingresen al territorio venezolano 65 ondas tropicales este año. Latidos Vino Tinto. Bajo ese mote, la Federación Venezolana de Fútbol presentó la nueva identidad sonora y gráfica que portará nuestra selección nacional rumbo al Mundial de la FIFA 2026. Y así suena el nuevo himno de la selección nacional, que también se anunció durante este evento interpretado por los integrantes de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, cuya composición estuvo a cargo de Giancarlo Castro de Adona. El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, afirmó que esta pieza es un antes y un después, no solo en el fútbol nacional, sino también para 30 millones de venezolanos. He convencido de que esta nueva imagen junto a la nueva pieza sonora que hoy nos va a identificar, a partir de hoy nos va a identificar más Vino Tinto. Bueno, seguramente vamos a traerle muchísimas alegrías al país y a todas las fanaticas del fútbol, estén donde estén. Yo creo que el fanático de la Vino Tinto es un fanático muy fiel, que ha estado en todos los momentos apoyándonos, pero bueno, sí, evidentemente queremos seguir sumando, que la gente se sienta comprometida. Jiménez también aclaró que para esta evolución del escudo, se hizo un proceso de focus group para escoger a la empresa que realizó el cambio de imagen de la federación. Y bueno, gracias a nuestros auditores y a todos los que nos supervisan, se dio con una empresa argentina que cumplió con los estándares, que son los que han hecho también el cambio del logo de AFA, de Boca Juniors, de la Federación Ecuatoriana. Entonces, bueno, estuvieron a la altura de lo que estábamos buscando y cumplieron con los estándares que se pedían en la federación. Desde la Federación Venezolana de Fútbol indicaron que en los próximos días habrán más sorpresas importantes de cara a este proceso de eliminatoria que arranca en septiembre. El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, también resaltó que este nuevo cambio de imagen de la selección nacional significa adaptarse al futuro y a las nuevas generaciones sin dejar atrás los valores del avino tinto. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. Nueva imagen, nuevo sonido para nuestra selección nacional que busca inspirar a los venezolanos y masificar el apoyo a la selección nacional en búsqueda del sueño mundialista. Hacemos una pausa, al regreso más información en su Noticiero Benevisión. Quédense con nosotros. Amigos, continuamos con más de su Noticiero Benevisión. Tiempo de revisar información en el interior del país. En el municipio de Rosario de Perijá, del estado Zulia, grupos de indígenas yucpas mantienen la venta ilegal de combustible en las principales vías e incluso plazas, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante el riesgo y delito que representa. Ya no solo es en Maracaibo, San Francisco, Mara, Machiques y ahora en Rosario de Perijá la proliferación de puntos en los que se comercializa la gasolina hasta en un dólar y medio el litro. Las autoridades locales rechazan que algunos indígenas hagan de esto un negocio más rentable que las artesanías. Sino que además se aposentan frente al palacio local en las plazas públicas corriendo un grave peligro. Yo ciertamente sobre ese hecho no tengo autoridad, pero sí sobre la seguridad de mi ciudadano. Por eso nosotros desde la municipalidad estamos haciendo una serie de reuniones que abarque los yupas nuestros, nuestras etnias indígenas, la sociedad con estos hermanos que vienen de otras latitudes a vender la gasolina y que es hasta contradictorio ver cómo las estaciones de servicios nuestras están cerradas y frente a la estación podemos encontrar una unidad hasta con 500 y 1.000 litros de gasolina que se expende de esta manera. El alcalde de Atencio además reiteró su preocupación ante la falta de despachos de gasolina por parte de PDVSA, ya que hasta seis semanas, como es el caso de la población de Barranquitas, no reciben combustible, lo que afecta la movilidad, la producción pesquera, agrícola y pecuaria del municipio. Más del 70% de nuestra producción ha cesado y a partir de la venta de leche a puerta de corral es que el comercio local puede vender entonces todo lo que son los enseres y la cesta básica para las fincas y para la familia rosarense. Actualmente las autoridades municipales mantienen conversaciones con los caciques de las distintas etnias indígenas que hacen vida en la sierra de Perijá. La intención es atender sus necesidades, pero también cesen las protestas violentas que mantienen algunos yupas. En Zulia, José Leonardo, Nava, Noticiero, Benevisión. La temporada de pulpo ha traído consigo problemas para los pescadores, quienes denuncian que los llamados caberos pretenden minimizar el valor de su esfuerzo, pagándoles hasta 0.80 centavos de dólar por kilo. El cabero es el que tiene el dinero, es el que tiene el poder, lamentablemente. En la estructura de costo, el precio de pulpo estaría de 4 a 5 dólares. Pero nunca, pues nunca, nunca al pobre pescador, en este caso nosotros nunca nos toman en cuenta para estas cosas, sino como que empezó ahí y arranca ahí, y el pulpo del precio bajando. A esto se suman los gastos que deben asumir por el combustible y permisos para faenar. El combustible, bueno, el pescador paga un arrime de 5 dólares. Aparte, los 5 dólares tienen que dar ahí en la bomba 2 dólares cuando van, que eso lo cancelan para pagar la vigilancia de la estación de bombeo, que es de PDVSA. Ojo, que ellos están en la obligación de colocar, aunque sea miliciano, a custodiarle su empresa, porque eso no es de los pescadores, eso es de PDVSA, y ellos deben velar por su bien, no el pescador. Y sin embargo, el pescador lo cancela. 7 dólares el litro de aceite, si no tienes el aceite, no te venden la gasolina en el momento. Ante esta situación, pescadores solicitan la intervención de alguna autoridad, pues consideran que estar a merced de los mayoristas es un irrespeto a su labor. En el Estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Benevisión. La alcaldía del municipio de San Francisco del Estado Zulia firmó el ejecútece de dos ordenanzas para incentivar la actividad económica del municipio. La ordenanza de remisión permitirá que empresarios y comerciantes paguen un monto mínimo desde el 2019 al 2021. Quienes deseen ponerse al día tendrán 60 días para realizar sus pagos. Así lo aseguró el alcalde del municipio de San Francisco, Gustavo Fernández. La decisión alcanzó la condonación casi en su totalidad de los montos adeudados al municipio de San Francisco. Y digo casi en su totalidad, porque, por ejemplo, la remisión alcanza los años 2019, 2020 y 2021. Eso significa que los empresarios, comerciantes e industriales van a pagar un monto ínfimo por las deudas que por esos años se acumularon por distintas razones. En cuanto a la reforma de inmuebles, el alcalde Fernández aseguró que esto representa un gran incentivo para el sector privado. Destacó que estos cambios son el fruto del trabajo en conjunto del Consejo Municipal, Alcaldía y los comerciantes. ¿Y qué se acordó durante el año 2022? Se propuso y se aprobó que se cancelara el 30%, menos, menos de la totalidad. Un gran consenso social que no fue desde hace 30 días, sino desde hace cinco meses, que con distintas discusiones con comerciantes, empresarios, con vecinos de San Francisco, pudimos construir un medio en donde por fin todos y cada uno podemos estar de acuerdo. Fernández reiteró la necesidad de que pequeños, medianos y grandes empresarios se formalicen ante el CDBAT. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. La ATPA permite importar materia prima para crear lo que el país emisor necesite y luego devolverlo en producto terminado. Ciertos rubros están exentos de impuestos y esto es un atractivo para la inversión extranjera. Este plan de ATPA tiene unas consideraciones especiales en la legislación venezolana en donde no se cobra impuesto de entrada de mercancías al país y no se cobra impuesto en la reexportación ya del producto terminado hacia el país de origen. Ese sacrificio fiscal que hace el Estado venezolano, ¿cómo puede ser invertido? Obviamente es invertido en espiral de empleo para la sociedad, es invertido en las empresas subsidiarias. Contreras se refirió a la zona económica especial, destacó que para lograrla se debe superar la crisis de los servicios públicos, apoya la privatización. Que si el Estado venezolano en algún momento desea o tiene la potestad de privatizar los servicios públicos venezolanos, el empresariado venezolano, en este caso el empresariado atachirense, pues estamos, apoyaríamos estas iniciativas para que se puedan hacer las reparaciones y los mantenimientos adecuados, porque al fin y al cabo estamos pagando servicios ya a precios internacionales. Cámara de Comercio reporta que desde la reapertura total fronteriza un 12% de empresas abrieron y estas operan con el 18% de su capacidad instalada. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. Las fuertes precipitaciones al sur de Bolívar han generado el colapso de la vía que comunica Venezuela con Brasil. El director estadal del Ministerio de Transporte, Juan José Méndez, informó que los trabajos en la troncal 10 avanzan en un 40% de su recuperación. Dijo que son más de 600 kilómetros de carretera que comunican a ambas naciones y que desde ya están trabajando para evitar el colapso de la misma. Explicó que debido a los fuertes aguaceros, en los últimos días al sur de la entidad ha impedido que se avancen con los trabajos. La carretera ha cedido producto del colapso del sistema de alcantarillado, lo que ha ocasionado el hundimiento de la misma. Alega que ya han iniciado los trabajos en los kilómetros 49 y 41. Méndez señaló que el Ministerio de Transporte le corresponde ejecutar labores desde el Dorado hasta las Claritas, ya que son varias las instituciones que están involucradas en la recuperación de la troncal 10. Sin embargo, quienes circulan por esta importante arteria vial internacional instaron a las autoridades a culminar los trabajos debido a que existen tramos en muy mal estado, lo que retrasa la llegada de los usuarios a su destino. En Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Benevisión. En el estado Miranda fue entregada la segunda fase de recuperación de espacios del Hospital Doctor Ocio de Cuba con el fin de fortalecer el sistema público de salud de la región. Durante la jornada estuvieron presentes Marelia Guillén, Autoridad Única de Salud en el estado Miranda, personal médico y concejales de la Cámara Municipal. El alcalde del municipio, Urdaneta, Jonathan Herrera, destacó que la segunda fase de recuperación del Hospital Doctor Ocio de Cuba contó con una inversión de más de 1.300.000 bolívares. En total se han instalado no menos de 890 nuevas luminarias. De las ocho habitaciones que teníamos operativas, ya hoy tenemos en total 100% 32 habitaciones en lo que es el área de hospitalización neonatal, prenatal, en la hospitalización pediátrica, hospitalización de adultos, obstetricia. Tenemos también la rehabilitación de los dos quirófanos. Están totalmente operativos, por supuesto, las áreas de emergencia. Asimismo, el alcalde Jonathan Herrera destacó que ya se encuentra en 45% de avance en la tercera y última fase de los trabajos de rehabilitación, donde se están atendiendo 14 consultorios, entre los que están los espacios de laboratorio, rayos X, odontología y diferentes pasillos. Vecinos del oeste de Caracas denuncian tener más de un año con una laguna artificial que afecta el tránsito vehicular. Quienes deciden pasar por esta vía para llegar a la Yaguara se encuentran con este escenario. Un pozo de agua causado por el drenaje tapado y por varios huecos que se encuentran en la avenida. Una situación que, según los mismos vecinos, empeora cuando llueve. Bueno, por la falla de la tanquilla, pues, que se colapsa y se genera la laguna. Aquí se hace una tremenda laguna que estringue el exceso a los vehículos. Aquí ayer, en horas de la tarde, cuando la lluvia, aproximadamente como a las 5 y media, los vehículos no podían circular porque estaba demasiado lleno la laguna. A veces una agua es servida, a veces viene bajando de la parte de la calle arriba, de la calle de los diferenciales, de la Chivera, y se aniega toda la... Eso también retiene el paso aquí a los peatones aquí del hospital. La gente tiene que tomar la cera. Hay veces que no pueden agarrar la camioneta porque está demasiado inundado. Algunos motorizados usan la cera para evitar el contacto directo con esta agua contaminada. Hay unos más arriesgados que deciden atravesar el agua en posada por las orillas de la carretera. Los conductores aseguran que el represamiento de las lluvias dura varios días y cada vez que utilizan esta ruta ponen en riesgo a sus medios de transporte. No es justo y no es ni necesario porque la alcaldesa tiene que realmente hacer trabajo de labores de mantenimiento de las vías públicas. La calle que llueve se pone elevadísima. ¿Y cómo afecta el transporte a eso? Por todos lados. Tanto que pueda afectar en caucho, freno, desgasta, todo ese tipo de cosas. Los conductores coinciden en que urgen solventar situaciones como esta que no solo daña a sus vehículos sino también afecta su calidad de vida. Nelcio Oviedo, Noticiero, Buenavisión. La dirección contra la delincuencia del eje Lara adscrita a la Policía Nacional Bolivariana se mantiene desplegada en diversas zonas del Estado con el objetivo de dar con el paradero de un grupo de sujetos armados que asaltó una de las viviendas ubicadas al este de la capital del Estado, Lara. El hecho ocurrió la noche de este domingo cuando un grupo de sujetos vestidos con uniformes tácticos ingresaron a la fuerza portando armas largas en una vivienda donde se llevaron una caja fuerte. De acuerdo a la información aportada por fuentes vinculadas al caso, estos hombres se hicieron pasar por un comando de seguridad del Estado y presuntamente sometieron a los vigilantes de la urbanización para así obtener acceso. El ingreso de estos hombres quedó registrado a través de las cámaras de seguridad de la residencia, la cual presuntamente es propiedad de un empresario. Los funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad en la región no descartan que este grupo armado podría estar vinculado a la banda delictiva Santa Anita dedicada a la extorsión, secuestro y ataques con explosivos en Barquisimeto, por lo que continuarán investigando lo sucedido en aras de esclarecer el caso. Desde el Estado Lara en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares al noticiero Benevisión. Nueva pausa en su noticiero Benevisión. Al regreso información internacional y también formación de entretenimiento. Amigos, iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Francia donde hay una disminución en los disturbios que afectan a ese país desde hace una semana registrándose la noche de este martes apenas 16 heridos. Según los datos preliminares, la estadística de las protestas va en declive en comparación con las 72 personas arrestadas la noche anterior, los 157 detenidos y los tres oficiales lesionados. Esto además de los enfrentamientos violentos con los servicios de seguridad. Recordemos que las protestas duraron casi una semana y estallaron en toda Francia tras la muerte de un menor de edad a manos de un agente. El adolescente de 17 años conducía un auto infringiendo las normas de tráfico. Después de ordenar las órdenes de detenerse de los policías, uno de los oficiales disparó al joven fatalmente a corta distancia a través de la ventanilla del coche. Ahora pasamos a China y es que las intensas lluvias registradas en ese país han dejado más de 10 muertos y cuatro desaparecidos. Ante esta situación las autoridades han enviado a más de 2.500 personas para sumarse a los trabajos de rescate. Las autoridades detectaron y destacaron que las zonas más afectadas han sido el distrito de Guangzhou y el municipio de Chongqing. El presidente chino Xi Jinping ordenó que se dé máxima prioridad a mantener a salvo a los residentes y a minimizar las pérdidas. Y de China pasamos a Israel y es que el primer ministro de ese país Benjamín Netanyahu anunció el fin del operativo israelí en Cisjordania. Netanyahu aseguró que las fuerzas de su país seguirán operando en caso necesario para erradicar el terrorismo. Explicó que están ultimando el operativo en la ciudad de Jenin. Esto tras los enfrentamientos de los últimos días con milicias palestinos que se saldaron con varios muertos y decenas de heridos así como con destrucción de infraestructura en la urbe. Pasamos a Nicaragua país donde fue excarcelado el obispo Rolando Álvarez condenado a más de 26 años de prisión por traición a la patria. Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, fue sacado del sistema penitenciario nacional donde se encontraba recluido desde el 9 de febrero pasado tras negarse a ser expulsado a Estados Unidos. La decisión fue tomada por el presidente de ese país Daniel Ortega y se encuentra bajo resguardo de la conferencia episcopal de Nicaragua. En Ucrania el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que el ejército ruso ha colocado objetos que parecen explosivos en el techo de varias unidades de energía de la planta nuclear de Saporizhia. Sin embargo, resaltó que quizás dicha medida es para simular un ataque a la planta, pero en realidad tengan otro escenario. La inteligencia ucraniana cree que Rusia prepara una explosión en estos edificios que guardan los reactores para, en primer caso, acusar a Ucrania de provocar el bombardeo y en segundo lugar para crear una fuga radiactiva que genere algún tipo de zona inhabitable que impida los avances militares del ejército de Kiev. Y cerramos con noticias tecnológicas y es que Meta lanzará este jueves Instagram Threads la competencia de Twitter. La nueva aplicación podrá recopilar datos de los seguidores en 14 categorías, entre ellos los económicos de compras y contactos. La versión web de Threads ya está disponible en tiendas de aplicaciones como Play Store en modalidad de acceso anticipado y permite que los usuarios de Instagram puedan conservar sus nombres y seguir ambas cuentas. Amigos, en noticias de entretenimiento tenemos que hablar del reconocido animador Daniel Zarcos quien regresó a su casa a benefición por todo lo alto y lo hizo como animador invitado nada más y nada menos que a portadas al día este miércoles 5 de julio y acompañará al staff del magazine matutino número uno del país hasta el próximo viernes 7 de julio recordemos que el año pasado el ex animador de Super Sábado Sensacional visitó Venezuela y participó en distintos eventos como el record Guinness a la agrupación folclórica venezolana más grande del mundo y en la festividad de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá amigos y así ponemos punto final a la presente emisión de su noticiero Benevisión gracias por acompañarnos y recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta ustedes deciden fuerte abrazo para todos Gracias por ver el video